Valentina y yo hemos decidido hacer La revancha del espagueti No, ve, yo también estoy en doctor Ya se cortó No, no lo viene ¿Otra vez lo que se hace es el espagueti asqueroso? Ah, cabrón ¡No! Hace una semana Hicimos un experimento de hacer un espagueti Pero partiendo de cero Desde la harina Y utilizar esta maquinola creadora de espaguetis ¿Y cómo nos quedaron? Horribles Un desastre Terminamos teniendo que usar un espagueti ahí raro La verdad es que la harina que trajimos era muy mala Era como que harina de garbanzo Por eso el día de hoy Valentina y yo hemos decidido hacer La revancha del espagueti ¿Cómo la vamos a hacer según tú? Con harina, huevo, un poco de aceite de oliva Y agua sin ensayar La salsa, esa sí ya la hemos perfeccionado Con la chef Delia García Mesa Nos ha enseñado unas técnicas importantísimas Nuestro problema experimental ahora es Lograr sacar un espagueti digno de ser comestible Salga bien o salga mal Este video tendrá que salir al aire Tendrá que surgir como parte de los videos cuarentena Entonces no queda más que poner manos en la masa Ahora sí Ya tenemos que poner 600 gramos de harina Ciérnela Se ve delicioso como cae Uy Ok, faltan 60 gramos Ok Es muy poquito A ver ya, 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 ya Vamos a ser al pie de la letra de las instrucciones Que la vez pasada lo hicimos Pero de verdad nuestra harina era muy rara No, te pasaste Esto estaba de más Ok, ahora Seis huevos necesitamos meterle a esto, ¿verdad? Sí Pero se lo echamos aquí o ya lo hacemos así aquí Aquí, ¿no? Yo he visto como que le echan el huevo y le vas metiendo como Ajá, sí, es como una técnica que se llama volvilcán Exacto Siento que es muy poquita área No, volvilcán, sí se puede Sí, es huevos Espera, 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 espera Se volvilcán Ajá Ajá Espera, espera, espera Espera, time Ven, ¿cómo se está? ¡Valentina! Te ayudaría, pero entonces no puedo mover la cámara ¿A qué hora es el agua y el aceite? Cuando pongamos todos los huevos Ok Le añadimos un poquito de agua, ¿no? Sí ¡Poquito, poquito, poquito! Le vamos a meter su aceite de oliva Óbvio ¿Cómo así, no? Más ¿Qué hora lo viene? ¿Otra vez no ves ese espagueti asqueroso, no? Ah, cabrón Yo digo que ya está, ¿no? Pues sí No hay que dejar reposar Nos meteremos en ciflox Es una cuestión de ecología, ¿no? Bolsas que se usan una y otra vez Si no vas a curar el planeta Por lo menos no lo enfermes más ¡No! ¡Papá! ¡No te muevas! ¡Babe! Nadie vio Ahora Esto se va al refri una hora, ¿verdad? Sí Es momento de pasar a hacer la Salsuki La Salsa lleva Tomate Ajos Cebolla Carne Vegetariana Y mucho amor Ok Corta los ajos Trucu tru El secreto de la Salsa Según la Chef García Mesa Es que no se licúa Entonces esos trozos Así como estén Se van a ir a la pasta Trata de que estén Presentables, delgaditos y bonitos ¿No hago cuadritos? Pues si quieres La verdad es que las cantidades No las tenemos Es acá Al Chilaxu, ¿no? Ahora Importantísimo El orden En el que van entrando Las cosas al sartén Esto es lo primero Y la idea es que Se vaya friendo Un sofrito Con aceite de oliva A fuego lento Para que suelte Todo su madrol Y no se queme Sino que se vaya a mirar Sazonando Sazonando Sapergroso Ahora, algo que le pasa a mucha gente Es que cuando cocina Se la pasa meneándole Al sartén Yo he descubierto Que es mejor dejarlo así Que trabaje Solito Y al rato Le meneas Otro buen tip Así dice mi madre Che, te doy un tip Es cortar los jitomates Pero no chiquitos Sino dejar como unos chunks Así de tomate Para que cuando vayas Comiéndote el espagueti Te encuentres con diferentes momentos Del espagueti Que no todo sepa igual Entonces de repente Te encuentras como que Un pedazo así de tomate Mmm Jugoso todavía Entonces no hay que partir De chiquito el jitomate Listo Ahora es momento De meter La carne ¿Ya? Si Aquí Esta carne es a base De chícharo Y garbanzo No sé Pero la recomiendo mucho Sabe deliciosa Es muy sana Muy nutritiva Y de verdad que tiene Todos los sabores ricos De la carne Pero sin las toxinas Ni los antibióticos Ni el impacto ambiental Ocasionado por La maldita carne Que el punto de que la carne Vaya ahorita Es que como que Medio se fría la carne Que no se hierva Si le metes el tomate Como que el jugo del tomate Hace como mucha agua Como que se hierve la carne No queremos hervidor Queremos más bien como fritor Como le vamos a meter Todo ese jitomato Aquí Ya es el momento El jitomato Vamos a cambiar De recipiente Aunque el agua Bellísimo Ya que entre el jitomato Ya se dejó de freír Ya el punto no es La friturización Por lo tanto Se le puede agregar Un poco de agua Para que ya no se queme Lo que ya estaba Este curituleado Es un momento decisivo Es un momento decisivo En nuestra carrera Es paletística ¿Quieres cortar un pedazo de masa? No, ve Otra vez está yendo Tota Ya se cortó A ver, dale acá Ya no quiero Ya no quiero hacer esto Venga, dale Empújalo más con los dedos Ya no lo agarro ¿Se rompió? Sí Mira, ahí está Eso, chica Ahí está Ahora cámbiale Vámonos Bueno, qué buena pastuki Esta camada está buenísima Buena, Mila Venga, haz más Tú ya te volviste una experta espaguetera ¿Qué le haces ahí? Le cambio el grosor ¿Lo vas haciendo más delgado? Ajá Por eso se pasa tres veces Una en el grosor tres Luego en el grosor siete Y luego en el grosor ocho Para que ya se haga Para poderlo hacer espagueti ¿Cómo lo logras, Mila? Es que No sé, es demás Es que es mucha, te juro Te juro, es mucha concentración Pero de verdad Tenía que concentrar En que la pasta baje Porque, o sea Por ejemplo, yo ahorita Me estaba concentrando Literalmente me estaba concentrando En un lado Y solo bajaba ese lado Y luego me concentré en el otro Y empezó a bajar el otro Y empezaron a bajar los dos al mismo tiempo Y yo No lo puedo creer Está todo aquí Bellísimo ¿Listo? Primera cámara de espaguetis Un minuto y treinta y siete segundos más tarde ¿Ya está? Ya van dos minutos y medio Ya está Viene el proceso difícil Pasar el espagueti Pásalo así Ahí ya Vámonos En realidad sí está bien rico ¿Eh? Qué deliciosas Sí sabe otro pedo este espagueti Está buenísimo ¿Más rico? Buenísimo Nos ha quedado el espagueti O algo que no dijimos Que no se vio La salsa Se le aplicó aceitunas Así Este, cortadas Orégano ¿Y qué más se le aplicó? Le puse Sazonamiento italiano ¿No? ¿Y? Ok, bay leaves ¿Sí no? Otro punto básico Sin duda la calidad de los productos Es importantísimo En el resultado de la comida Entonces Más allá de comprar el queso rallado Está chido Comprar un buen parmesano Y rallarlo En tu cantón Además creo que está chido Que el rallado no sea tan delgadito Sino un rallado Como corte grueso Le da un buen touch Esto viene Perrísimo Esto ya está avanzando Deliciosamente O sea Está saliendo a la perfección Quiero Mostrar más o menos Cómo va Uy, 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 uy Un éxito total Una buena camada de queso Y ahora viene la última camada del espagueto ¿No? Ya tenemos Completamente cuadrado Como debe de ser Ya hemos echado unos trocitos de parmesano También A la pasta Cuenta el tiempo ¿Qué es eso? Espagueti que ya no sirvió Echalo a la olla ¿No sirvió? Pero ya está aquí Ah Tentazo Ha pasado mucho tiempo Entre la primer Y última camada De espagueto Entonces ya lo metimos Todo en la salsa Y ahora estamos calentando esto Junto con unos trozoukis De parmesano Que le aventamos Unos cuadrillos Nada más Para darle Estilo sabor sazón Y ahora ya se calienta todo Estamos listos Para ver Si tuvo éxito Nuestra acción Al parecer sí Porque todo por separado Estaba muy rico En este Espagueti Boloñesa Vegano No, no es vegano Sí tenía huevo Bueno Vegetariano Ah no Porque también tiene queso Bueno ya Lo que sea Vegetariano es con queso Con payoutil Está bien Ya cuando tu hijo Te inutiliza Es que ya valiste Madres en la vida A ver inútil Recoge la mesa What? El parmesano se siente como pasta Espero que tenemos mucha hambre Buenísima Bien logrado Bueno Esta es una de las actividades Gracias Estaremos Estaremos Transmitiendo más actividades Cuarentenas Si tienen quejas, dudas Sugerencias Pónganlo en los comentarios Se lo resolveremos Tuti ¿Qué tal está? Está muy rica Muy rica ¿Cómo está Toto? Está bien Muy rica Te veo entusiasmadísimo Comiendo Toto Ah Sí Como tip Es bueno empezar Acabando el desayuno Tienes que empezar a hacer la pasta Si se tarda un rato Si es que la quieres hacer acá artesanal Si quieres Pues compras tu paquete Y haces la salsa Y ya Pero No, no es el caso de nosotros Cámara Denle like Suscríbanse Adiós ¡Suscríbanse!